El Centro Multiusos de la Asociación de Discapacitados Aspanas acoge desde esta tarde una muestra enmarcada dentro del outono fotográfico que recoge los trabajos presentados en el Certamen Nacional de Fotografía sobre la discapacidad. La colección refleja momentos felices, dramáticos y de la vida cotidiana de las personas que tienen algún tipo de discapacidad o enfermedad mental. Esta tarde fue inaugurada por el vicepresidente de la Junta de Galicia, Anxo Quintana. Durante su intervención aseguró que el próximo año será el de la implantación del sistema galego de atención a la dependencia con tres prioridades fundamentales. La integración de las personas con discapacidad, el apoyo a sus familias y la implicación de las asociaciones. La exposición sirve para trasladarnos a imagen de una realidad que tiene sobre todo que permanecer viva y a vista de la gente. En contra de las teorías del pasado que consideraban a discapacidad como un mal divino incluso que había que ocultar, yo creo que a sociedad democrática moderna o trabajo tiene que ir exactamente en la dirección contraria. Anxo Quintana destacó que en 2008 vicepresidencia destinará 2,4 millones de euros de sus presupuestos para el apoyo a entidades de iniciativa social en la creación de equipamientos propios al tiempo que se continuará con la mejora de la financiación de las plazas en los centros de día, las residencias y en los centros ocupacionales del colectivo de discapacitados. Esta exposición sobre la discapacidad permanecerá en el Centro Multiusos de la Asociación Aspanas hasta el próximo 28 de noviembre. Una empresa puxante, sólida, respetuosa, innovadora, sensible. Galega, Copasa.